Estás en el 7 Muy bien, liberaron al mendocino que estaba acusado de ser uno de los creadores de una página de piratería de partidos de fútbol. Fútbol Libre, como ustedes lo conocen y demás. Bueno, ¿qué pasó? O sea, ¿en qué se basó la justicia justamente para dictar su liberación? Y tiene que ver con dos cosas que lo benefician. Una que no tiene antecedentes y otra que obviamente colaboró con datos relevantes e importantes a la investigación a la causa. ¿En qué? Revelando nombres. Revelando nombres. Además, claro, al no tener antecedentes y al ser un delito que podría ser escarcelable, pero también no, puede ser uno de los elementos que se tuvo en cuenta. Ahora, hay algo claro. Nadie ya a esta altura piensa que sea el creador de Fútbol Libre como tantas veces se dijo. Es un joven que hasta acá, según se cree, liberaba los datos, los tokens, las claves para que otros accedieran a contenido que, claro, era de propiedad intelectual privada. No lo hacía con ninguna intención de lucro. Habría que ver. Eso es lo que él dice, lo que dicen sus abogados. Que es lo que aprovechó o que vio fue un error de la plataforma para justamente poder interceptar de alguna manera. No sé cómo bien se dice desde el mundo tecnológico y poder brindar ese servicio a todo el público. Pero bueno, no está bien eso tampoco. No está bien eso tampoco. Y de él vamos a hablar con... Estás en el 7.